Y se nos dio para hacer un viaje, yo le comenté un lugar muy lindo que conocía de la Sierra de Córdoba y bueno, se entusiasmaron los chicos y realizamos el viaje. Salimos 10, 12 motos, o sea, de acá salimos 10 motos, con dos chicos más de Río Cuarto y dos gente, dos personas que son de acá de Huincar, pero estaban en Villa del Dique, se sumaron, nos encontramos en Río de los Aos. Bueno, llegamos a Río Cuarto, bajamos todas las motos, junto con otros dos, y salimos todos, todos por Camino de Tierra, ¿no es cierto? Fuimos hasta el arco de Alpacorral, del arco de Alpacorral llegamos hasta Río de los Aos, hasta, ¿cómo es? Alpacorral, de Alpacorral hicimos de Alpacorral a Río de los Aos. Todo por Camino de Tierra, montaña, subiendo, ¿no es cierto? Y bueno, en Río de los Aos, ahí paramos y almorzamos. Hasta ahí lo único que agarramos, un poco de frío hasta Río de los Aos, ¿no es cierto? Sí. Después empezamos, ahí tenemos, paramos en un lugar estratégico, que ahí una persona que vende combustible, te hace la comida, te entra las gomas, ¿no es cierto? Te hace todas las herramientas, te presta si tienes que reparar alguna moto. Y ahí arrancamos para el lado, trepando la montaña. Es como si vos, cuando vos vas para el lado de la montaña, bueno, la cruzamos, todo hasta arriba, hasta el pico, y la bajamos del otro lado, del lado de Merlo. Y entrando a la zona de San Luis. Entrando a la zona de San Luis, llegando hasta el filo. Bueno, de ahí de Coso pasamos por lo que es Las Canteras, todos costeamos el Cierro Colorado, y el Cierro A, pero para los que conocen en el Mote y siempre se ha escuchado nombrar, donde está el Poblito Escondido, el Vallecito, todo arriba de la montaña, y llegamos al filo. Allá en el filo, donde nos paró, nos encontramos con nieve, todo nevado, nos encontramos con lluvia, nieve, sol, neblina. En un momento subimos tanto que, bueno, en un momento se despejó un poco y nos dimos cuenta que las nubes estaban abajo nuestras, mirábamos para los costados, para los precipicios, no se veía para abajo, pero todas las nubes estaban abajo. Bueno, un lugar muy lindo. Y bajamos por el camino de los caracoles hacia Merlo. Gracias a Dios fue algo inolvidable para todo el grupo, ¿no es cierto? Todo. Lo que más rescato es la unión del grupo que hemos tenido, ¿no es cierto? Porque realmente nos hemos colaborado uno con otro, en todo, nos unimos muy mucho. Hasta cuenta desde el chico que manejaba la chata, que hacía el apoyo de Río Cuarto, hasta todo lo que iba con el moto, bueno. Todo, una unión en un grupo, la verdad que es fantástico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!